Yo, voy a tu mesa, whatever, ¿cómo voy a bailar contigo? Yo, jamás baby Ella sale y quiere estar soltera Ni la fresa no se mete con cualquiera Hasta abajo ella baila suavecito Para que la vean en la disco A la casa como se mueve amenaza No quiere novio, pero a todos ella casa Con un flotativa, ella sueña de la plaza Pa' que la vean en la disco Pa' que la vean en la disco Pa' que la vean en la disco Ay, no güey, qué oso Fresa, fresa, me tiene mal de la cabeza Fresa, fresa, vente conmigo para mesa Fresa, fresa, me tiene mal de la cabeza Fresa, fresa, vente conmigo para mesa Ya, 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 ya sale y quiere estar soltera Ni la fresa no se mete con cualquiera Hasta abajo ella baila suavecito Para que la vean en la disco Niña fresa, oh sorpresa Y ya te vi perdiéndome encima de la mesa A ella le gustan las canciones de Morata Pero se descontrola si le ponen una de Kevin Roll El labial rojo me descontrolo, mamá, chaparrita bolsa Luis Wilton De las niñas más bonitas de Instagram, guau, pero lo fresa ahorita se lo voy a quitar, mamá Yo jamás sé Fresa, fresa, me tiene mal de la cabeza, eh, ah Fresa, fresa, vete conmigo pa' la mesa, yeah, yeah Fresa, fresa, me tiene mal de la cabeza, eh, ah Fresa, fresa, vete conmigo pa' la mesa, yeah, yeah Ok, esto es un perro para todas las niñas frenas que están en el acto y yo me pregunto ¿Cómo no van a bailar con DJ John y Lapisito? DJ John en la casa, ok Yau, la nueva sangre del perreo Báilalo Hecho en México, güey Esto ya sí está bonito Mayor Music Lapisito Lapisito, ma Lapisito Alic어 Yo Gracias.